Sus manos causan el sonido inconfundible del latido de un corazón de agricultura en el condado de Tulare, donde los campos huelen a fruta, a hoja verde y a flor que no puede rehusarse a retoñar, porque en Visalia, California, semilla que se planta, tallo que crece. Sin embargo, hay una planta que aún no ha podido cosecharse, sin importar qué tan fértil sean los surcos, pues sin importar cuál sea la temporada, es el fruto de tolerancia hacia la comunidad LGBTQ la mata que sobre estos campos simplemente no florece. Sabes que van a haber miradas, sabes que corres peligro, sabes que si pasa algo y lo vas a reportar, a lo mejor no lo van a tomar tan en serio por el área en el que vivimos. Son miles como Yanni, entre los 130 mil residentes de Visalia, que son miembros de la comunidad LGBTQ, que no pueden nombrarle hogar a la cuna que los vio nacer, tratando de amar a su manera. Es común en Visalia encontrar incidentes de intolerancia. Se escucha cada rato en las escuelas, existe el bullying hacia los niños o adolescentes que son diferentes. De acuerdo al proyecto de movimiento y avance social, se calcula que son entre 5.9 a 6 millones de miembros de la comunidad LGBTQ que vive en zonas rurales como esta, como la de Visalia, California. Sin embargo, el 51% expresó no sentirse seguros vivir en estas áreas. Por otra parte, solo el 4% indicó que se sienten completamente aceptados por sus vecinos y por otras organizaciones como el gobierno de estas zonas. Cuando se trata de los hispanos de la comunidad LGBTQ, ellos declararon que del 15 al 20% son más discriminados y enfrentan ataques de odios que sus contrapartes anglosajonas. Personas en tu propia comunidad haciendo comentarios que quizás son homofóbicos y tú te pones a pensar si esta persona que es quizás mi maestro, mi vecino, mi pastor, lo que sea, ¿verdad? Hace estos tipos de comentarios, entonces, ¿en dónde estoy yo? ¿Dónde me siento a salvo? Y en zonas rurales como las del Valle de San Joaquín, donde pareciera que fueron perdonadas por el tiempo, el ser gay, lesbiana, transgénero u otro miembro de esta comunidad, convierte al riesgo en un compañero inseparable. Un compañero que podría quitarles la vida. El escuchar a alguien decir que eres un monstruo, que no perteneces, que eres un pecador, que no te quieren aquí, que escuchar eso todos los días te afecta psicológicamente y no importa quién seas. ¿Qué significa ser hijo o hija de un campesino y no poder decirles que eres gay? No, no hablamos de eso. Entonces, cuando uno crece, no se siente como que podemos hablar de esas cosas. Y se siente como que tiene miedo, como que no puedo ser sí mismo en mi familia. No las plantas de la inclusión, pero las cruces son las que siguen apareciendo sobre las tierras rurales de todo el país. Al menos 26 homicidios desde noviembre del 2022 y más de 700 ataques violentos a miembros de la comunidad LGBTQ. Se me hace incomprensible el por qué alguien tenga que tomar la vida de alguien más y especialmente cuando esa persona no está causando daño, no más quiere vivir su vida libre. Emisalia, California, Julio César Ortiz. Univisión.